¿Qué es el foro? Desde el Departamento de Ciencias Sociales, de aquí, del IPTN 59, se pensó pensar en un proyecto que involucre a todo el colegio y se pensó en un formato de foro. Se eligió la temática migrantes y se fue recortando sobre este siglo. ¿Por qué el foro? El foro es una instancia de debate donde el principal objetivo es involucrar un poco a los jóvenes. Primero se pensó en nuestro colegio y después a la salida, que participen otros colegios del pueblo, donde el joven se involucre con una participación activa dentro de la problemática social que los involucre, directa o indirectamente, como en este caso. El foro, más allá de como explicaba Natalia, que implicó mucho trabajo del IPTN, el sentido era salir hacia las otras escuelas, así que fueron invitadas las otras instituciones escolares con sus sextos años. Aquí también va a participar cuarto y quinto, pero por este año a las demás escuelas se los invito a los chicos que egresan. Para eso, bueno, se les entregó todo el marco teórico, incluye ese marco teórico también una película, a partir de la cual y de la elección que hacían dentro de ese marco teórico, cada institución armaba una narrativa. Los alumnos de la institución que van a participar armaron una narrativa. Cada uno, desde el punto de vista, en relación a su orientación, tomando como eje el tema dentro del marco teórico que más les gustaba, que más les generaba alguna inquietud. Entonces, bueno, nosotros hemos recibido las narrativas, las leímos, y a partir de eso después se va a desarrollar el trabajo del día 3 de noviembre, que se los va a explicar Janina. El foro se va a llevar a cabo el día 3 de noviembre, en el Centro de Jubilados y Pensionados. Consiste, empezamos a las 8 de la mañana con un acto de apertura, en el que los chicos del IPETIN 59 van a hacer una muestra en la que van a poner en juego las últimas tecnologías. Va a ser una apertura digital. También vamos a tener la visita de una licenciada acá de la zona, Victoria Lambertucci, que les va a disertar a los chicos sobre la temática migrantes. Y bueno, a partir de ahí nos vamos a dividir en grupos de trabajo. Como dijo Adriana, cuarto A y cuarto B es solo para los alumnos del IPETIN, van a ir a la Casa de la Cultura a trabajar el taller Yo y mis fronteras. Quinto A y quinto B, también del IPETIN 59, van a trabajar en el taller Yo Migrante, Historias de Vida. Y sexto año, ahí sí, todos los sextos años de las instituciones, van a compartir las narrativas, que digamos, cada grupo va a leer la narrativa, después vamos a armar el debate, y los vamos a mezclar para formar ocho grupos en los que van a trabajar en un taller haciendo un celumetraje. Terminado el trabajo de talleres, se va a hacer un cierre, que tiene justamente como finalidad de foro la, digamos, la vivencia, compartir, debatir y poder abordar algunas conclusiones y algún acuerdo previo para el año siguiente. Desde ya, invitamos, digamos, si bien no va a ser a toda la comunidad, porque este año, como lo decía Adriana, reitero, lo hacemos para la población del colegio y solamente para los grupos de sexto año, sí, esperamos que la participación de los chicos sea activa, que les guste y que, bueno, nosotros ya sentimos que muchos objetivos están cumplidos, pero ahora nos queda la otra parte, la mirada del otro, que es la más importante, la aceptación y medir cuánto ha gustado el proyecto. Así que, bueno, la temática es muy actual, ya que vamos a ser un país justamente que va a permitir la migración y va a recibir asilados. Y, bueno, o sea, expectativas muchísimas, trabajo muchísimo y ahora esperamos lo más rico, las voces de los chicos, la mirada de nuestros adolescentes y las conclusiones de ellas.